El día de ayer se desató una guerra campal en el Senado de la República, como ya saben ustedes, los panistas acostumbrados simplemente a sacar lo peor de ellos y ser unos verdaderos buitres, pero lo que no se esperaban es que el senador Félix Salgado Macedonio y la senadora Antares Vásquez los iban a aplacar por completo, sobre todo a esta pandilla del pan que son los que más circo hacen y que simplemente van y utilizan ciertos temas para poder atacar. Pero bueno, esto ya no se los permitieron y los panistas terminaron huyendo y solo hubo uno que se quedó y era el senador Damian Cepeda que hasta el mismo Félix Salgado Macedonio le dijo ya mejor salte de ahí, vete como independiente porque simplemente la grosería y esto que hacen los panistas ya es de pena ajena y es que una vez más la senadora Kenia López queriendo utilizar el tema de los migrantes porque es lo único que sabe hacer, pero quien también tomó la palabra y se cansó de todo esto fue el propio Félix Salgado Macedonio que se le fue directamente y le bajó todo este drama y les recordó a estos panistas ya basta de tanto circo y bueno vamos a ver lo que sucedió en el senado el día de ayer. Pues ya no están los del pan, ya se fueron, ya el único que quedaba era Cepeda, se fue y con lo dicho aquí por Cepeda yo no sé qué sigue haciendo en el pan, pues ya debería salirse ese partido, Cepeda ya salte del pan, hermano ya no tienes nada que hacer, mira allá te están esperando los independientes, ya salte del pan, Cepeda ya no tienes nada que hacer, bueno dicen que para cuando se van a elegir a los que faltan en el INAI, a los comisionados, cuando, ahí están las estas mamparas solitas, nomás ahí las dejaron, nombramientos del INAI ya, ya, o sea ya quieren los señores, porque si no se va a paralizar el órgano de la transparencia. ¿Y cuándo han estado trabajando el órgano de la transparencia? ¿Cuándo? Ah, se va a paralizar, no, no se va a paralizar, ahí están ganando el doble que el presidente de la república, gracias. Y bueno, así es como les responde a estos panistas el senador Félix Salgado y bueno, como les había comentado, los panistas se dan cuenta de que van perdiendo el debate y salen huyendo, pero continúan su circo afuera del Senado y lo que hacen las senadoras panistas Kenia López y Xochitl Galvez es que cuelgan una manta y demandan nombrar a los comisionados del INAI, esto después de que sigue la discrepancia entre las bancadas y la presidencia, exigiendo los nombramientos de los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia y así continúan con este show armado Kenia López y Xochitl Galvez, en donde también llaman a sus medios de comunicación y en esta entrevista exigen ahora que como ya se definió la entrega de la medalla Belisario Domínguez, retan al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se presente en el Senado de la República. Y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta escuchar lo que dicen estas panistas, pero es importante saberlo porque después de esto los senadores de Morena les vuelven a dar otra revolcada. Vamos a escuchar lo que dicen las panistas. Y hoy lo volvemos a exigir desde aquí, desde el Senado de la República. Urge que haya definición de este Senado de la República. Lo que sucedió ayer con la visita del secretario de Gobernación solamente en lo oscurito con Morena y sus aliados es absolutamente una vergüenza. Es increíble que el secretario de Gobernación diga que según su experiencia legislativa, con cinco o seis semanas no se puede tomar un acuerdo. Pues qué pésima experiencia legislativa tiene el secretario de Gobernación. Aquí hemos visto cómo se construyen acuerdos. Cuando es prioridad para el presidente de la República, cuando es prioridad para un capricho del gobierno, aquí incluso se pueden construir acuerdos en horas. Así es que nosotros venimos a decirle a Morena y a López Obrador, exigimos los nombramientos ya. Es evidente que a López Obrador no le gusta la transparencia porque quieren robar en el gobierno, porque quieren seguir usando las adjudicaciones directas para enriquecer a sus amigos y a squad. Quieren paralizar al INAI porque les conviene a López Obrador y a Morena que no haya transparencia. Es evidente que le están dando la espalda al pueblo de México. Por eso hoy venimos a decirles ya basta, venimos a decirles urgen los nombramientos. Si cada semana se acumulan 500 resoluciones en el INAI, va a ser terrible para esa institución más adelante poder solventar todas las exigencias nacionales. Pero se acumulan porque el gobierno no entrega la información. O sea, si el gobierno entregara la información, no tendrían por qué resolverse en el pleno del INAI. Eso que quede claro. O sea, el gobierno niega la información, el INAI tiene que obligar al gobierno a que abra los contratos, a que haga pública la información. Por eso existe el pleno. Entonces, yo le diría al presidente, ¿a qué le teme? Y así también lo hizo desde la tribuna la senadora panista Kenia López Rabadán, criticando al presidente López Obrador por no ir al Senado y reclamando estos nombramientos del INAI. Incluso dicen ellas que son senadoras muy bien portadas y que son senadoras muy educadas. Y no solo este tema se tocó en el Senado. Sabemos también que ahorita hay un estira y afloja ahí en la Cámara de Diputados sobre el tema de la reforma al Tribunal Electoral. Y hay mucha controversia y mucha inconformidad por parte de ambos partidos, tanto de Morena como de los mismos panistas. Y el que levantó la voz por parte del PAN y se le paró de frente a Marco Cortés y le dijo que no va a aprobar nada que venga de ahí, pues fue Damián Cepeda. Y bueno, aquí es donde el mismo Salgado Macedonio también le responde. Vamos a ver lo que dijo. Quiero que pongan atención a la narrativa que van tejiendo en la oposición respecto a las cuestiones de coyuntura. Fíjense nada más. Primero hicieron hasta marchas con bola de ignorancia y diciendo mentiras respecto al plan B de que el INE no se toca. Y ahora que se eligieron los consejeros y consejeras del INE, ¿qué creen? Pues que el INE sí se toca, porque el procedimiento se hizo conforme a la ley que ellos aprobaron cuando tenían la mayoría en 2014. Y ahora resulta que no les gusta el procedimiento, entonces ya iban a impugnar también. Eso en primer lugar. Por otro lado está el tema de la adquisición de 13 centrales eléctricas de Iberdrola. Y entonces, como los agarraron descolocados, porque no sabían qué estaba pasando, no entendían qué estaba sucediendo, empezaron a decir primero… Primero dijeron que López Obrador había cambiado de opinión respecto a Iberdrola, que primero decía que hacían cuestiones corruptas y que luego les compraba. Eso no tiene nada de antagónico, se está haciendo con el propósito de recuperar la soberanía eléctrica que necesitamos en el país. Luego empezaron a decir que eran puras plantas chatarra y llama la atención porque esos mismos estaban diciendo que Iberdrola tenía puras plantas de avanzada, puras cuestiones muy ultramodernas y ahora resulta que son plantas chatarra. Entonces, esto es cosas que los van poniendo en evidencia de cómo están desesperados, cómo el presidente López Obrador sigue marcándoles el paso, que están cada vez respondiendo menos bien a sus controles de daños, que cada vez están agraviando más al pueblo de México, que cada vez sus mentiras se ponen más al descubierto. Entonces, es un tiempo efectivamente de sopilotes y yo quiero invitar al pueblo de México a ejecutar el plan C que ya todas y todos conocen. Gracias. Y bueno, así las cosas en el Senado, en donde vemos a estos panistas escudándose con este lamentable tema de lo que pasó ahí en Chihuahua y es en lo que sí deben de ser investigados y juzgados los que salgan responsables, pero hemos visto que ya se ha dicho que ya hay una carpeta de investigación, se va a buscar a los culpables, pero también hay que dejar en claro que en sexenios pasados esto simplemente era un yo no vi nada, pero ahora es un tema que ya se está investigando y donde también dice el presidente López Obrador que no va a descansar hasta encontrar a los culpables. Y bueno, hasta aquí este tema. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en México. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.